¡Señoras, señores! ¡Esto es Alemania contra Argentina! Disfrutando estamos con todos ustedes y junto a Fernando Niembro vamos a brindarles todos los detalles de este tremendo partido. Amigos, soy Mariano Kloss. Escuchemos con atención el himno nacional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Estamos todos listos! ¡Empezó el partido! ¡Alemania contra Argentina! ¡Vamos! ¡Gerón Boatén! ¡Panicross! ¡Mesut Ozil! ¡Búsqueme Terla! ¡Me imagino que con esta hora estarán mucho más tranquilos! Supieron aprovechar el espacio por el medio. Eso lo dejó solo frente al arco rival. ¡Vamos! ¡Gerón Boatén! 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 para él. Muy buen control. Agüero. Messi. Higuaín. Es una falta clarita, mi amigo. Quedira. Muy firme la defensa. Perdieron el balón. Es un pase que rompe la defensa. Qué buena pelota le pusieron. Recibe el pase en el área. Le pegó. Justito lo interceptaron. Marcos Rojo. Marca muy firme. Y le roba el balón. Magnífico lo que hizo. Pony Cross. La gana en zona peligrosa. Di María. La recupera justo a tiempo. Ah, no. Bueno. ¿Y ahora qué, entonces? Higuaín. Qué mala pelota. Le ganaron justo. Se complementan muy bien. Abren la cancha y buscan el momento justo para lastimar. Atención, ¿qué puede ser? Gran pase a través de la defensa. Extraordinaria salvada del arquero. Müller. Müller. Mesut Ozil. Lam. Atención. Avanza con la pelota. Pasa al vacío. Imposible pasar. Argentina. Vuelve a tener la pelota. Zabaleta. Ese pase fue muy malo. Lam. Cambio de frente directo a un compañero. Está de frente al arco. La cruz al centro. Arriba con los puños. Gana el arquero. Pasó muy bien. Tiene varias opciones para elegir. Atención. Tiene espacio para darle. Así se juega, señores. Ahí está, señores. El primer gol del partido. Diga. Diga algo, Don Niembro. ¿Cómo vio esta jugada? Los defensores se quedaron parados girando. Es verdaderamente alarmante la falta de reacción. Un gol que se veía venir. Un gol que se veía venir. Un gol que se veía venir. Como vio esta jugada. Vuelvemos con el marcador, 1-0. Acaban de pasar al frente en el marcador. No tienen que dejar que los rivales reaccionen. Mesut Ozil Se la roba Messi La juegan con el arquero No, Ander arriba señores Me parece que estaba adelantado Jeff Steiger Tony Kroos La jugada no termina en nada Müller Tendrá alguna posibilidad Ahí está, le puede pegar Higuaín El árbitro mirando su cronómetro Esto será saque lateral Mesut Ozil Ahí está, le puede pegar Y bien amigos, se va a adicionar un minuto más Aquí se terminan los primeros 45 minutos Este equipo marcó el ritmo del partido Y sus jugadores se entendieron muy bien Mariano Casi, casi como nosotros dos El partido está para cualquiera Solo hay un gol de diferencia Y en este segundo tiempo Las cosas pueden cambiar Jerónimo Atén Nessi anticipa bien Y rápido Müller Intenta un pase al vacío Atención, esta es muy buena Así no, perdió la pelota Messi Le costó parar esa pelota Y se la robaron con facilidad Me parece que se confió Terminaron con el ataque Gran quite Ahora puede salir de contra Llega al fondo A ver si saca al centro Josh Tiger Tiene un córner a su favor A ver qué hace Ahí está, puede ser gol Ojo, hay muchas opciones por el medio Levanta la cabeza y mira Intenta de volea Se queda con la pelota A ver qué hace ahora Qué gran técnica para darle a la pelota La pelota se fue muy desviada Qué vulnerable es la defensa de este equipo Parece que no tiene capacidad de reacción Frente a esta demostración de buen fútbol Busca la jugada Busca la jugada Hay que reconocer el gran esfuerzo que hizo Qué gran habilidad Es un jugador que desequilibra en cualquier momento Y puede definir Es ideal para él Juega la pelota Es el banderín del córner Ya no tiene la pelota La pelota ya está en manos del equipo rival Higuaín Garay Agüero La cortó justito Tony Cross Jerome Wattin Está muy tranquilo con la pelota ¿A dónde va? Atención Puede terminar en gol El arquero se le entregó Magnífico gol Anotaron Convirtieron Señoras y señores Y a esta altura Ya estiraron la diferencia A los goles ¿Y qué le pasó al arquero? Una distracción absoluta Y así La tiene que ir a buscar adentro Es increíble Este arquero es Impresentable Le regaló el gol Estiraron la diferencia A dos goles Están pasando un gran momento Con una ventaja De dos goles No tienen por qué Volverse locos Para buscar otro Ya han pasado Casi 75 minutos De partida Close Esta va a quedar En manos del arquero Federico Fernández Esto no va a generar peligro Balón largo Hacia adelante Tony Kroos ¡Muiva! Tapa el arquero Con un manotazo Salvador Señores Con este cambio Agota las modificaciones No me sorprende Esta decisión Se lo veía muy cansado En los últimos minutos Un par de piernas Frescas Le va a venir Bien al equipo Tira Argentina Se salva de milagro Señores Tony Kroos La juega larga Por favor Ya perdieron el balón Garay Bitlida Zabalita Zabalita Le robaron la pelota Lo cortaron justo Marcos Rojo Aquí está el arquero Con el balón Enzo Pérez No Acaban de perder La pelota Peligro Atención Sin problemas La atajada Del arquero Esta no es Una atajada cualquiera Jobs Tiger Tiene un córner La va a meter En el área ¿A dónde enviará El balón? Atención Tiene espacio Para darle El tiempo Sigue pasando Pico el árbitro Y es final Final Del encuentro Salieron ganadores Del duelo Y los jugadores Están eufóricos Igual que sus hinchas Después de esta Espléndida actuación Mariano Hay partidos Que uno quisiera Que duraran Diez años Y este Fue uno de esos Al menos para mí Fue un partido Entretenido Desde que sonó El pitazo inicial Gracias por ver el día Gracias por ver el día